Copelesca concluyó oficialmente la tercera etapa del sistema de distribución de energía a 69 mil voltios, con la inauguración de la subestación en Buenos Aires de Pocosol, en San Carlos. La importancia de esta subestación acá en Buenos Aires, que alimenta todas las zonas, Santa Rosa, Copa de Vega, es debido a que la demanda desde hace ya varios años empezó a crecer bastante, además de que era una zona que ocupaba un respaldo energético, y se sumó a eso también el proyecto solar, que también necesitamos incorporarlo a una subestación. Entonces, hoy por hoy esperamos que con esta subestación se mejore muchísimo la calidad del servicio de la zona. En las subestaciones se ajusta el voltaje para distribuir la electricidad de manera segura a hogares, comercios e industrias, asegurando que los aparatos eléctricos funcionen correctamente y de manera segura para los asociados. El sistema de 69 mil voltios se compone de seis subestaciones reductoras de tensión, tres puntos de interconexión con el ICE y 180 kilómetros de línea eléctrica a 69 mil kilovoltios. Este sistema se extiende desde Peñablanca de San Ramón hasta la central hidroeléctrica Doña Julia en Orqueta del Sarapiquí. Ha sido diseñada, confeccionada por nuestros propios ingenieros. Ellos han hecho los diseños y han sido los que han liderado, digamos, la construcción desde el punto de vista técnico-científico. Pero es muy de resaltar también que es con nuestra propia mano de obra, con nuestros propios técnicos, con nuestros propios especialistas en distribución y construcción, en construcción de redes eléctricas, en distribución de electricidad, que se ha hecho toda la línea, todo el sistema de 69 mil voltios. ¿Por qué resalto eso? Porque es conocimiento que le queda a la cooperativa. Recordemos que ya estamos pensando en una cuarta etapa para respaldar toda la parte norte del sector de Pital y con eso prácticamente estaríamos cerrando ya el sistema en 69 mil que va a traer, y como bien se decía, no solamente la seguridad del fluido eléctrico, sino que también viene acompañado de una tarifa especial, que ya lo hemos dicho, una tarifa de nueve centavos de dólar, que va a permitir que el sector industrial, siendo este un polo de desarrollo, pueda venir sin ningún problema a tener energía de muy buen precio y de muy alta calidad. En la tercera etapa se inauguraron tres nuevas subestaciones reductoras en Florencia, Fortuna y Pocosol. El Banco Popular ha sido definitivamente socio estratégico de Copelesca y queremos seguir siendo ese socio estratégico. Por esa razón hoy les decíamos con total claridad y apertura que aquí está el Banco Popular, que estamos dispuestos a trabajar en la cuarta etapa, que sabemos que todas las etapas que ha venido realizando Copelesca son en beneficio de la comunidad y de la zona beneficiada de los servicios de Copelesca. Según las autoridades de la cooperativa, este proyecto asegura la calidad y continuidad del servicio eléctrico para los asociados en los próximos 30 años. Además, como parte de las inversiones a largo plazo, ya están avanzando en la planificación de la cuarta etapa de la línea de 69.000 voltios, que incluiría una nueva subestación en el distrito de Pital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!